Desde Obregó Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para mí, y se me arriba un poquito Pero en Santana de Plano, se le va a dar un besito Recordando aquellas canciones, que firmas pero bonitas como el Miguel Miquel A ver el 66 Otro beso Otro beso Se le va a ir pa' donde sea Con un parraigua, tu papo, siempre fui muy maltratado Si yo me ha querido tanto, no me traje la abrazada A usted la mando algo santo, pero para que yo lo encontrara No iba sin puerto, peñazo Lo que aunque se había olvidado Y es que dormí entre sus brazos El sueño vio colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Quiero otra compañeros Y al cantarle a sus ojazos